El lápiz, ¿qué está haciendo? Grabando un vídeo, grabando un vídeo Ya está, ya graba, ya graba, ya graba, ya graba Grabando al fondo, grabando al fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo Ya Pero no voy a entender, que no se me está, ¿no? ¡Saludad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Regresos! ¡Ahora de feliz, a la hora de feliz, a la hora de feliz, a la hora de feliz!